¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de Así Prensa. Esta mañana en la catequesis de la audiencia general, el Papa Francisco continuó con los dones del Espíritu Santo y habló en esta ocasión sobre el don de ciencia. Dijo que este don nos enseña a custodiar la creación y no a destruirla, entre otros mensajes. El Papa Francisco también pidió que María Auxiliadora ayude al crecimiento de la iglesia en China. Por otro lado, el día de ayer el Papa expresó su profundo pésame por la tragedia en Colombia, donde fallecieron 33 niños. Y en el encuentro que sostuvo con los obispos mexicanos con motivo de su visita a Clímina, el Santo Padre les pidió a los prelados que lleven su saludo de hijo a la Virgen de Guadalupe. Y en otra noticia, unos 1.400 niños recibirán la primera comunión en misa con el Papa Francisco en su visita a Tierra Santa. Y el arzobispo de Chile, el cardenal Ricardo Esati, recordó a la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, que la vida de los niños, por no ser, vale más que la de los animales. Y el legionario de Cristo lanza cadena de oración por el padre Álvaro Corcuera. Y por primera vez, un cardenal surcoreano visita Corea del Norte. Conozca la historia en nuestro sitio web. Ya sabe, para profundizar sobre estas y otras notas, ingrese a www.aciprensa.com. Muchas gracias.